Rubén siempre azul intenso es el lema que lleva esta jornada que se desarrollará en todo el país y que tiene por epicentro Ciudad Darío, la cual comprende diversas actividades artísticas, académicas, educativas y culturales, en saludo al 155 aniversario del natalicio y 106 del tránsito a la inmortalidad del padre del modernismo. Estamos convocados para celebrar este evento que Rubén Darío se hace siempre presente, que le dio brillo y le dio honra y honor a esta pequeña y sagrada tierra de Nicaragua. Con el poeta Darío Abogar. Esta jornada, año con año, honra la grandeza universal de Rubén Darío, héroe de la independencia cultural, con diversas manifestaciones artísticas, recreativas y culturales desde todos los rincones de Nicaragua. En plazas, parques y espacios públicos conmemoramos a nuestro Rubén. En alianza y hermandad, todas las instituciones de nuestro buen gobierno nos reunimos con Rubén, nos reunimos con nuestro pueblo. Con todo el ser. En todo el país se elegirán musas, habrá desfiles alegóricos a la obra de Darío, concursos de poesía y otras manifestaciones artísticas. El 18 de enero, día del natalicio, se realizarán dianas y se colocarán ofrendas en los monumentos en homenaje al poeta, en cuyo honor se realizarán presentaciones artísticas y culturales de forma gratuita y en lugares al aire libre. Nos disponemos a trabajar juntos para conmemorar a Rubén con nuestra juventud, realizando actividades artísticas, académicas, educativas y culturales que estimulen el estudio, el conocimiento y apropiación de la obra de Darío como máxima expresión de la independencia cultural de nuestro país. En el caso concreto de Ciudad Darío, las actividades principales inician este 15 de enero con un desfile conmemorativo de la llegada de Rosa Sarmiento, así como presentaciones culturales. El domingo 16 de enero, una feria de ariana, gala regional y la elección de la musa de ariana 2022. Para el martes 18 de enero, un acto central y desfile tradicional de la musa y sus gracias, finalizando el 23 de enero con un desfile hípico de ariano. Nos reunimos con un propósito de esperanza, con un propósito de amor, para seguir luchando, para seguir avanzando por la vida, como hombres, como mujeres, como familia. En esta actividad fueron presentadas las siete jovencitas que este domingo compiten por el título de la musa de ariana 2022, en un concurso que promueve la belleza, educación, cultura y el estudio de la vida y obra del poeta universal. Tenía que ser única. Nosotros como ariano nos sentimos orgullosos, orgullosísimos diría yo, porque nosotros aquí hemos tenido el privilegio, el honor y sobre todo el espacio para ser el referente histórico de esta celebración a nivel nacional. Yo creo que más de mil actividades tenemos entre presentaciones artísticas, académicas, culturales, exposiciones, conciertos musicales, presentaciones de danza, de poesía, de libros. Esta jornada concluye oficialmente con el tercer Festival Internacional de las Artes Rubén Darío, que se realizará en seis ciudades del país del 10 al 14 de febrero. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano.